Al menos 15 muertos se reportan como víctimas del brote de cólera en la oriental provincia cubana de Granna, donde cientos de personas permanecen hospitalizadas por la enfermedad. Según los testimonios obtenidos por el sitio de internet Café Fuerte, entre residentes y personal de salud pública en los municipios de Bayamo, Manzanillo y otras localidades del territorio, a los fallecidos se les expide un certificado de defunción por insuficiencia respiratoria y no por cólera. Ciudadanos entrevistados en Manzanillo dijeron que varias personas sorprendidas hablando de la epidemia de cólera en las calles han sido detenidas y trasladadas a una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria. Los policlínicos y centros hospitalarios de Manzanillo, especialmente el Hospital Provincial Celia Sánchez Manduley, están tomados por el Ministerio del Interior para evitar el acceso a la información sobre los fallecimientos. También comienzan a circular reportes extraoficiales sobre brotes de dengue en La Habana y provincias centrales, lo que ha lanzado la alarma de las autoridades. En Cuba no se reportaban brotes de cólera desde 1882 en la etapa colonial. La epidemia más reciente en la región afectó a Haití en el 2012. Bueno, en este segmento tenemos con nosotros a Luis Enrique Ferrer, representante en el exilio de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, expreso político del Grupo de los 75, liberados en noviembre de 2010. Gracias, Luis Enrique, por estar con nosotros esta noche nuevamente. Y tenemos con nosotros a nuestro compañero periodista de reporteros de Noticias 41, Ernesto Morales Licea. Ernesto, ¿cuáles informaciones se han recibido en las últimas horas sobre este brote donde se está persiguiendo a las personas que hablan de cólera y donde acabamos de escuchar en el reportaje de Yelenis Reina que evidentemente están dando el acta de defunción por otras causas? Tú eres de la zona. Es la primera vez que tú recuerdas este brote, ¿no? Bueno, de cólera exactamente sí. De cólera yo viví mis 26 años en Cuba y no recuerdo, aunque la verdad sea dicha, se manipula tanto todos los informes al respecto que probablemente en algún momento existió. Se habla de que hace 130 años no había un brote de cólera. Sí, sí, eso es real. O sea, yo no recuerdo de cólera exactamente ninguno, aunque sí tuve la experiencia, por ejemplo, cuando estudiaba en Santiago de Cuba, soy de Bayamo, pero estudié en mi universidad en Santiago de Cuba, sí recuerdo un brote de dengue enorme que hubo alrededor en el año 2003, 2004, si mal no recuerdo, yo estaba en la universidad y recuerdo que el hospital Saturnino Lora estaba colapsado completo, lleno de personas y eso no salió absolutamente en ningún lugar. ¿Qué ha pasado de Manzanillo en las últimas horas? Yo conversé hoy con dos amigos míos. Los llamé, no solo en calidad de periodista, sino en calidad de preocupado, totalmente. Son amistades mías, son... En Manzanillo. En Manzanillo, exactamente. Y uno de ellos, por cierto, el padre de uno de ellos es médico, en este momento no está en activo, recién había regresado a Cuba de Venezuela, pero él me comentaba que el hospital Calisto García, que es el hospital principal de la ciudad, está en una especie de cuarentena no declarada. ¿En qué sentido? No se ha dicho concretamente que está en cuarentena y que no pueden entrar o salir personas, pero sí están limitando prácticamente al máximo la entrada de personas para que no se vayan a contagiar y, bueno, solamente personas que sean estrictamente necesarias para visitar a los familiares que tienen adentro. Además de eso, es muy cierto lo de que se está ocultando la causa de las muertes de las personas. Cuando yo le pregunté a él de cuánta gente se está hablando en la calle, en Manzanillo, a la Vox Populi, cuánto está diciendo, cuántas vidas habría cobrado ya este brote, él me dice, Ernesto, se está hablando de casi 20 personas. Pero, por supuesto, esto no hay manera todavía de comprobarlo. Son cifras que se mantienen bajo llaves totalmente. Y, bueno, desgraciadamente en esto el factor información no solo debería ser un derecho de las personas, sino que también yo me imagino que dificulte el trabajo para limitar el alcance de este brote. Simplemente por curiosidad, ¿qué distancia está Bayamo de Manzanillo? Alrededor de 50 kilómetros. Poco más, poco menos. ¿Y ya Bayamo tiene carretera? ¿O Baracó era que no tenía carretera? Baracó era que no tenía. Decía el son. Luis Enrique Ferrer, ¿qué información tiene sobre esto que ha ocurrido? Bueno, bastante parecida a la que acaba de decir el periodista. Ernesto Morales. Ernesto Morales, perdón. La situación es la siguiente. Allí en Manzanillo ocurre este brote, pero esto todo parece indicar, de acuerdo a las conexiones que he tenido con Cuba, que se está extendiendo por todo el país. Por ejemplo, hoy tuvimos conocimiento que dos hijos de una opositora en la región de Villaclara y Dani Ayane Contreras estaban con un brote diarreico en el hospital, que todo parece indicar que puede ser esto mismo del cólera. En Cuba se confunde mucho esto porque hay una situación real. Aparte de la desinformación del régimen, cada cierto tiempo por la insalubridad que padecen los cubanos, la carencia de agua potable, hay brote diarreico provocado por amebiasis y otras bacterias y hay veces que las personas, al no conocer que hay un brote de cólera porque el gobierno lo oculta, pueden atribuirlo a algo parecido y no tomar medidas a tiempo para tratar de frenar el avance de esta enfermedad y curarla a la persona lo más pronto posible. Estamos hablando de una enfermedad que mata a las personas por carencia de líquido en el cuerpo, no retiene los líquidos y eso lleva a la muerte de la persona. Y ellos están entonces informándoles que la gente está muriendo por problemas respiratorios, están tergiversando la realidad y eso puede ser fatal para muchas personas dentro de Cuba que sin conocer lo que está ocurriendo realmente y que lo puede llevar a la muerte, no acudan a tiempo a un médico. Pero utilizando la lógica, y es una pregunta en base a lo que ellos han dicho, si la gente está muriendo de problemas cardiorrespiratorios, entonces hay un brote de enfermedad cardiorrespiratoria. Ellos están en un punto medio. Si dicen que no es cólera, entonces ¿de qué se están muriendo? ¿De problemas cardiorrespiratorios? Tendrían que aclarar que el tipo de enfermedad Tendrían que aclarar que el tipo de enfermedad respiratoria está padeciendo el pueblo cubano. Yo he tenido un contacto, perdone, en Oriente, en la región oriental de Cuba, ya se está hablando que este brote se está extendiendo hacia la región de Santiago de Cuba. El brote de cólera. El brote de cólera. Un municipio colindante llamado Jiguaní, de la provincia de Granma, a la misma que pertenece Manzanillo, es colindante, hace frontera con la provincia de Santiago de Cuba, y ya se está comentando que allí en Jiguaní también hay problema de cólera. La gente está alarmada, casi aterrorizada con lo que está ocurriendo, porque como el gobierno no le informa, los medios de prensa del gobierno, no informan lo que ocurre realmente y cuáles son las medidas que ellos pueden tomar, la gente está viendo esto como un fantasma que le está cobrando la vida a una veintena de personas en la región de Manzanillo y que se sigue extendiendo.